Ya llegué A la tierra de grandes amigos A esta tierra donde yo he nacido Es mi mochis querido Donde existe una imagen santa Que bendice a todos los viajeros Allá en lo más alto del cerro Más cerca del cielo Cantaré Mi canción de todo corazón Desde Choix hasta ir a la isla del Farayón Sinceramente yo les digo El por qué no olvidaré mis raíces Es porque tuve momentos amargos Y momentos felices Es mi mochis querido Lugar donde yo nací Tierra de grandes avances Ciudad de alto frenesí Es mi mochis querido Donde yo aprendí a vivir Donde encontré un amor Y con ese amor Soy muy feliz Gracias doy A esta tierra a la que yo le canto Desde la sierra Desde la sierra hasta llegar al puerto De Topolo Bampo Donde fueron sus inicios Con gente que es Con gente que es muy hermosa La misma que hay en la higuera De Zaragoza Y andaré Por estas calles que tienen su esencia La de Goyado, la Obregón Con Leyva y su independencia Gracias también le doy al guayabo A San Miguel por todas sus costumbres Y al carrizo que tendrá por siempre A mochis en la cumbre Es mi mochis querido Lugar donde yo nací Tierra de grandes avances Ciudad de alto frenesí Es mi mochis querido Donde yo aprendí a vivir Donde encontré un amor Y con ese amor Soy muy feliz